¿Qué tal? Bueno, en esta ocasión les vengo a traer cómics de la semana. Fue una semana buena y cara para mí en los cómics. Conseguí nueve, bueno, ocho, bueno. Ahorita van a ver. ¿Por qué? Porque un cómic es repetido, que ahorita lo van a ver. Desgraciadamente solo he leído uno por cuestiones de tiempo y esto, ¿no? Y sí, creo que es el tercer video seguido que subo, pero bueno. Yo creo que después de este video me tendré que poner a leer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Unchained the Secret Wars, Old Man Logan, número 2. Portada normal. Este es el único que he leído y, bueno, me encantó, sobre todo el arte. Me está gustando cómo está llevando la historia este Brian Michael Bendis, el tan odiado Brian Michael Bendis, ¿verdad? Pero sí, está bastante bueno y, bueno, aquí está Old Man Logan, número 2. Earth Tomb, número 6. Aquí son los números 11 y 12 de Estados Unidos. Como pueden ver, esta es la portada original porque Televisa no quiso publicar completa en ninguno de sus títulos. Batman 19, Green Lantern, me parece que también 19 y entre otros, ¿no? Y sí, tampoco lo he leído, como ya muchos saben. Esta portada me encantó y vamos a ver la portada del próximo mes, que no la he visto. Se ve padrísimo. Tenemos otro chain de Secret Wars, Infinity Gauntlet, número 1. Esta es la portada de Scory Young, que está chistosa. Ya lo ojé y se ve bueno. Esta es una historia escrita por Jerry Duggan y Dustin Weaver, el ilustrador de Dustin Weaver. La portada es de Dustin Weaver, la original, que creo que aquí viene. A ver, déjense las muestro. Bueno, viene Civil War para la próxima semana, que por cierto, tengo ese número en inglés, está padre. Con mucho cuidado vamos a tratar nuestro cómic. Y, bueno, esta es la portada de Dustin Weaver, que está padre también. A ver si la consigo. Tenemos Amazing Spider-Man, número 12. Me gustó esta portada variante de How are the Duck, What the Duck. Entonces, sí, está bastante padre. Viene el número 17, escrito por Dan Slotik y Christos Keish, perdón. Y dibujado por Humberto Ramos. Sí, Humberto Ramos. Y el número 17.1, que es dibujado por otro mexicano, Carlos Barberi, y escrito por Jerry Canway. Tenemos Dead of Wolverine, número 3 y 4, que aquí en México lo hayan puesto como número de la serie regular. Es un número doble. Esta portada fue la que me gustó. Bueno, de hecho me daba igual, fue la que encontré. Y sí, veamos qué tal concluye esto. Y, bueno, en la última hoja viene un pequeño spoiler. Y, bueno, se viene Giant Size, Little Marvel, A Plus X. Digo, Avengers vs. X-Men. Me parece que es de Scary Junkers, The Chain, The Secret Wars. Tenemos este que lo vengo de comprar. Batman Dead Flow. Una historia escrita por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo. Es un poco chistoso esto porque para este mes habían anunciado, más que anunciado, más que confirmado, Superman Red Son de Mark Millar. Y, bueno, los fans ganaron y publicaron otra historia de Batman y de Lee Bermejo. Que, como sabemos, Lee Bermejo va a venir a la mola en septiembre. Entonces, la versión con fines de marketing, si lo quieren ver de esa forma. Pero, como vi que era escrito por Brian Azzarello y dibujado por Lee Bermejo, me llamó muchísimo la atención. Este también lo vengo de comprar. Como pueden ver, está un sellado. De Dark Phoenix Saga. Este Monster Edition. Que incluye esos cómics. Yo no los compré cuando salió... Bueno, cuando salieron en 2006 por Editorial Televisa. Que, si no estoy mal, fueron dos tomos. 29 pesos cada uno. Y, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y, por último, Civil War. La portada que están vendiendo en Sunburst. Aquí, sí, así es, no están viendo doble. No estoy haciendo ningún acaparador. Este es para mí. Lo voy a dejar por acá. Este está bueno. Este lo leí cuando compré, digamos, la portada original que publicó Editorial Televisa. Y, bueno, aquí está el otro. Este se los voy a regalar. Ya subí la dinámica en el canal. Está sellado para que vean que no hay nada. Bueno, sí, este pequeño defecto. Pero, bueno, es todo lo demás. Sí, los compré los dos con un cuate que los vendió a 450 por los dos. Que, bueno, voy a ver si les dejo el link abajo. Dije, voy a ver por qué me están diciendo que últimamente no funcionan los links y esto. Y, bueno, yo creo que el pick of the week, solo porque lo leí, este, sí. Solo porque lo leí sería Altman Logan. Y te estarás preguntando ahorita antes de acabar el video. Oye, ¿dónde está Batman Eternal? Simplemente como que ya no. Es muchísimo relleno para hacer 52 números. O sea, sí, ahorita van en el 23, me parece. Pero sí, es muchísimo relleno. Lo dejé en el 21. ¿Por qué? Ya se los dije mil veces ahorita. Muchísimo relleno. Pero, bueno, yo creo que esto ha sido todo en mi parte. Recuerda darle like para que siga haciendo estos videos que a ustedes les encanta. Coméntame aquí abajo cuál crees que haya sido mi mejor compra de la semana. Con lo que mostré ahorita. Y dime abajo también cuál es tu mejor compra de la semana. Puede ser una película, un juego, un cómic, etc. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo muchísimo. Ya somos 1007 en el canal. Y, bueno, yo soy ComikDank100. Y me despido. Sin antes decir que esto no es un adiós. Sino un hasta pronto. Hasta luego.